Es importantísimo que entendamos el concepto de cliente-servidor. En lugar de darte una definición, vamos a crear un programa cliente-servidor en el lenguaje de programación Java. Supongamos que nos piden construir un programa cliente para enviar mensajes de texto de manera confiable a un programa servidor que está corriendo en otro computador y escuchando en el puerto 1621. El servidor debe responder al cliente con la fecha, hora y texto original y además el cliente tiene la capacidad de poder apagar el servidor. En otra palabra, el servidor se va a conectar en el puerto 1621 de manera fija mientras que el cliente va a elegir un puerto cualquiera, digamos 4560 y le va a enviar mensajes al servidor quien va a responder con la fecha, hora y el texto original que recibió del cliente. Supongamos que tú vas a un restaurante con varias amistades, viene un servidor, puede ser un mozo o una moza y empieza a tomar la orden de cada cliente a la vez. Es decir, que el servidor se conecta con ese cliente, recibe la orden, digamos el cliente le dice dame una Coca-Cola, traeme una ensalada y cuando ya terminó con ese cliente, el servidor entonces mira al otro cliente y le pide la orden. El otro cliente dice dame una soda y también traeme un mofongo. Aquí tenemos el pseudocódigo del programa cliente y el programa servidor. Utilizando la analogía del mozo que le da servicio a varias personas en un restaurante, vamos a estudiar cada uno de estos algoritmos. En el lado del cliente, en el paso número uno, el cliente se conecta al servidor y en el dos dice, bueno, si no hay disponibilidad de un servidor, entonces termina. En el paso número tres, abre un canal de comunicación entre el cliente y el servidor. Del paso cuatro al nueve, hay un proceso iterativo, hay un loop donde el cliente va a mandar la información al servidor. En este caso, en el paso número cinco, lee datos del teclado y en el seis pregunta que si el cliente desea terminar, entonces el programa acaba. De lo contrario, escribe datos a la salida y lees datos de entrada. Es decir, que del cuatro al nueve es donde el cliente sentado a la mesa le está diciendo al mozo, hey, dame una Coca-Cola, dame un mofongo y así sucesivamente. Cuando ese cliente termina, entonces otro cliente empieza a conectarse al servidor y a mandar sus datos. Por su lado, el servidor arranca en el paso número uno y escucha en un Network Socket. En el paso número dos, hay un loop donde el servidor, mientras esté activo, va a aceptar entrada de un cliente. O sea, que en el paso número tres, empieza a aceptar los datos de un cliente que está sentado a la mesa. En el paso número cuatro, abre un canal de comunicación. Es decir, que el servidor empieza a comunicarse con ese cliente. Luego, fíjate que en el paso número cinco, hay un loop dentro de un loop. Es decir, en el paso dos, hay un proceso interativo. Pero luego, en el paso cinco, hay un loop anidado. Es decir, que este loop interno se va a ejecutar varias veces hasta que no haya más datos del cliente. Luego, en el paso número seis, le pide al cliente, ¿deseas una Coca-Cola? ¿Deseas un almofongo? En el paso número siete, pregunta el servidor que si le han dicho que se detenga. Porque fíjate, a veces cuando tú estás en un restaurante, cualquier cliente puede decir, no, ya no queremos nada más. Y entonces el servidor termina. Eso es lo que le permite al cliente apagar al servidor. Si ha sido apagado, el servidor dice que ya no va a continuar. Es decir, que el flag, la banderilla del servidor activo, pasa a ser falso y sale de ese loop interno. De lo contrario, anota la hora, la dirección IP y los datos del cliente. Es decir, si le pidieron una Coca-Cola, la anota. Si le pidieron un almofongo, el servidor lo anota. Bien, y se lo repite al cliente. Cuando tú vas a un restaurante, tú ves que el mozo te dice para atrás, hey, ok, una Coca-Cola tú pediste, un almofongo y vengo ahora. Cuando ese cliente termina de dar su orden, se sale de ese loop interno y el servidor vuelve arriba a conectarse al próximo cliente que está sentado en la mesa. Es decir, que aquí hay un loop dentro de un loop. Hay un proceso iterativo dentro de un proceso iterativo que se llama loop anidado. Gracias. 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 Gracias.